La humanidad enfrenta grandes retos frente a las consecuencias del cambio climático. La sequía que ha vivido el país en los últimos dos años ha traído afectaciones en más del 70% del territorio nacional en donde se encuentran cultivos de alimentos como el maíz. Frente a la problemática, una de las posibles soluciones que puede paliar la situación es el desarrollo de la biotecnología aplicada a la modificación genética de los granos. Sin embargo, la adopción de este tipo de tecnologías aún no ha encontrado un desarrollo mayor en México comparado con otros países de la región, lo que puede ofrecer a varias empresas del país la oportunidad de generar un negocio que garantizaría el abasto de alimentos. Clive James, director y fundador del Servicio Internacional para la Adquisición de las Aplicaciones Agrobiotecnológicas, nos habla del panorama de las biotecnologías en nuestro país y en el mundo. En 2011, 16.7 millones de agricultores, en 29 países, han utilizado genéticamente modificaciones y la área total fue 160 millones de hectáreas. Para darle un contexto, esto es equivalente a 85% de toda la tierra. La tierra, lakes, mountains, arable lands, everything. Large area in a short period of time. And for the 16th year, 2011 was the 16th year of the commercialization of the technology, which started in 1996. La tasa de desarrollo de crecimiento fue de 8%, es decir, 12 millones de hectáreas. Y esto es extremadamente alto, considerando que este es el año 16 de la comercialización. ¿Cuál es la oportunidad que ofrece a las empresas del sector agricultor? If we look at the benefits from this technology, they are multifold. First, over the 15 year period, 1996 to 2010, the increase in productivity was equivalent to 78 million U.S. That is enormous. And if we break that down, 40% of that was due to reducing the cost of production by decreasing the number of sprays, for example, decrease the amount of land that is being brought. And 60% of it was due to an increase in productivity, increase in kilograms per hectare. And that is equivalent to 275 million tons. Now, so important that you look at this technology like a coin. On the one side, you increase productivity in a significant way. On the other side, you protect by diversity. Two benefits from the one technology. And you've already got a significant number of Mexico poor. This technology can provide more affordable food and make a competition. You can see that if Mexico does not use this technology, the loss is huge. El costo es enorme, porque significará que los mexicanos no podan aprovechar la tecnología que ahorita se está desarrollando. ¿Cuál es el reto que tiene México para adoptar estas nuevas tecnologías? Es el reto de la innovación. La innovación es definida como la capacidad para manejar el cambio como una movilidad y no como una amenaza. Es decir, que puede aprovechar la experiencia de 30 países que ya han empleado esta tecnología. A pesar de las ventajas que podría representar la adopción de la biotecnología, existen sectores de la sociedad que se oponen al desarrollo de estos avances tecnológicos, bajo el argumento de posibles daños en la salud de los consumidores. ¿Qué opina Clive James respecto a la oposición de esta tecnología? Creo que debemos respetar nuestra elección. La elección es importante. Felizmente, se pueden cultivar estos productos biotecnológicos, lado a lado con tecnologías convencionales, lado a lado con tecnologías orgánicas. Puedes enfrentar las necesidades de personas que solo quieren usar la tecnología convencionales o solo quieren usar la tecnología orgánica. Pero la tecnología es caro, no es caro por la pobreza. Así que creemos que proporcionar una decisión es muy importante. Y técnicamente, puedes hacer esto. Yo quiero decir, pero si te das en la biotecnología, te das en la biotecnología. No solo decir no a la tecnología que está disponible hoy. Por ejemplo, si te das en la tecnología, te darías que México estaría desagradable comparado con otros países, porque no estaría capaz de atacar la tecnología. El costo para México de no usar esta tecnología es muy alto.